Y vamos a comenzar con el maestro de maestros, esto que ya es un clásico, el rincón se alfate, dale. Toma. Amigos míos, la verdad es que ustedes, pero escúchenme bien, ni se imaginan los avances de la ciencia y la tecnología para lograr la inmortalidad del ser humano. Pero eso no existe, eso no existe. Está a punto de existir, están así de lograrlo. La verdad es que hay varios pasos, hay varias técnicas para conseguir esto de que el hombre nunca muera. Atención, la primera en particular, en la que hoy hace noticia, a mí me parece la más perversa de todos. Humay es esta empresa que promete de aquí al año 2045, con páginas web incluidas, tú ya te puedes inscribir para que toda tu información, tus características de personalidad, al momento de morir, se han traspasado un chip y colocárselo esto a un robot. ¿Por qué es perfecto? Porque en el tricto rigor no eres tú, es una información robótica que va a ser un imitador a la perfección tuya, pero en el tricto rigor no serías tú. Es como para los que se quedan. Oye, ya. Para los que se quedan acá y no mueren. Para seguir conversando y contesta como contesta. El nombre de la empresa lo pusieron en un carrete. ¿Humay? ¿Humay? Pero quedó en Humay finalmente. Capaz que de ahí salió la idea. O sea, no hay ninguna duda. Igual es como un tema presente en la historia de la raza humana, pues se llevamos con la Fuente de la Eterna Juventud y tienes maestro. Un poquito de historia, un poquito de cultura. Está bien, me parece, me parece. Está bien que alguien determinó a alguien. Lea algo. Bueno, a través de la inteligencia artificial y la nanotecnología, como les decía, lo que propone esta empresa, que lo que estamos viendo es la página web. ¡Humay! Hoy disponible. ¡Humay! Es que en el tricto rigor usted pueda, al momento de morir, toda su formación descargada de su cerebro, que vaya a parar un chip. Un chip que luego se deposita en un robot, que supongo van a ayudar a hacer que se parezca lo más posible a un humano, con las facciones que tenía el fallecido, y que uno pueda seguir interactuando con algo que, para que si no quedó claro, imita a la persona muerta, pide que más o menos conteste... ¡Qué perverso! Y un poco perverso, ¿no? Porque sabemos que sería una falsedad, es una imitación. Pero obviamente contestaría como la media y la pila. Atroce e innecesario, siento yo. Es que depende de dónde lo mires. Porque, por ejemplo, si fuera que tienes un hijo que va a morir... Como en la película Inteligencia Artificial. Pero el tema es que va a morir... Es que es un tema egoísta. Pero lo que queda no es tu hijo, es un robot, es un imitador. ¿Sabés qué? Perdón, yo siento que... Pero no sé cómo dejarle, o al revés, dejarle como lo que era yo de madre, un ratito, no sé. Igual es raro. Mira, velo por el otro lado. Partamos de la base que de repente tenéis que los conciertos donde hacían como los hologramas de los artistas de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Después vino esto de que en las películas de la Guerra Galaxia, a un actor que murió hace muchos años, ¿cuál es? Claro, exactamente, a Peter Cash. Lo hicieron en la película y ya ha muerto como 20 años, está en la película como actuando. Esto es como el siguiente paso a... Yo creo que esto tiene más como sentido como de espectáculo, más que de rescatar a los familiares. Yo siento que eso es como de serie. Pero es medio borrosillo, ¿ah? Sí, es morboso, pero para los que se quedan, ¿cachai? Ay, no sé, porque tú me muero yo y dejarle un legado a mi papá o a si tengo un hijo en algún momento, no sé. Me parece un poco doloroso. Pero si es una mente brillante, por ejemplo, si es una mente brillante que podría seguir... Porque como robot sigue funcionando... En ese caso, claro, sería un aporte. Dejáis a alguien funcionando... No, no sería emocional la conexión, sino que en estricto rigor ahí en ese caso claramente serviría para un legado de su capacidad cerebral, su inteligencia, que siga dando fruto en el futuro. Igual es un poco de emoción, ¿eh? No son imitaciones, podríamos mantenerlo como en una máquina. Es como un guion de una película, esto es como... Sí. Yo imagino... Y sin embargo una empresa que existe. Me imagino yo muriendo, tres días después toca a alguien la puerta de mi casa, señora, hay una entrega, una caja. Y hay un yo, hay un yo dos, virtual, artificial, radical. La ventana de eso es que tu señora la va a poder usar como quiera. Toma, es verdad. Hay una película, pero seguiría siendo una máquina, vivo y muerto, una máquina. Atención. A ver, que no completo. Toma. La verdad que hoy día vamos a revisar los avances de la tecnología y la bioquímica para hacer inmortal a las personas. Ya vimos uno que era medio perverso, que era llevar a las personas, obviamente, a un robot. Sin embargo, esta empresa de biotecnología, que es otro proyecto, quiere resucitar, escúchame bien la palabra, resucitar a 20 pacientes clínicamente muertos. Este otro proyecto, que está a cargo de la empresa BioQuark, lo que pretende es personas que acaban de fallecer, o que están en estado de coma, clínicamente muertos, resucitarlas. O sea, volverle la vida a una persona que está conectada todavía, que está conectada, pero que obviamente sus funciones de respiración están todas extintas. Volver a hacer que un fallecido reviva, así como lo hizo Jesús con Lázaro. ¿Podrían haberlo hecho con Cerati, Ponteco? ¿Podrían haberlo hecho con Cerati? Ese sería uno de los casos. Ahí voy más, ahí voy más, Sálfate. Ahí me gusta más la idea. Porque ahí sería la persona. Sí, me gusta. ¿No es egoísta salvar a alguien solamente por el morbo nuestro, porque nosotros lo queremos ver? En realidad, el proceso de la vida es... Uno volverá igual. Uno volverá igual. Usted vieron, se me entere maldito, ¿no? Claro. ¿Recuerdan que se morían las personas y las recitaban, pero volvían malos? Claro. Ahora, en este caso, ¿cómo funciona? Se supone que en lo que la ciencia hoy día alcanza, si hubiera el resultado Cerati, no hubiera vuelto igual. O sea, no estamos hablando de una persona que pudiese cantar, mucho menos caminar, sino que simplemente con funciones muy básicas y con una capacidad cognitiva reducida al mínimo. En cambio, lo que ellos proponen es que podrían, a través de una reconexión del sistema nervioso en el cerebro, que finalmente no estaban ocupados antes, recuperar la memoria, como quien dice, de un disco duro echado a perder, a otro que está dentro del mismo cerebro. Acuérdense que ocupábamos aproximadamente un 10 o un 15% nada más. Y así la persona no solo volvería a respirar, a latir su corazón y a recordar todo lo que había vivido, sino que aquí podríamos decir que estamos frente a la misma persona, con su mismo cuerpo, recuperando toda su existencia. Ahora también aquí estamos jugando entre el límite de la ciencia, el padre y el milagro. Sin embargo, es una promesa que dicen que lo pueden llegar a ser en algunos pocos años más. Se supone que cuando uno le llega la hora, se supone... Llega la hora, digamos. Es que mira, yo creo que esa es la mentalidad. Es que no, porque cuando una persona está en el estado que Salfa te está describiendo, se supone que vas a morir, pero tienes muerte cerebral, pero no muerte física. Por lo tanto, no te ha llegado la hora. Claro, yo creo que si llegaste a ese punto... Alguien te atropella, ponte tú. Si llegaste a ese punto que... Técnicamente está muerto. Técnicamente está muerto. Por eso, pero si pudiera... Hace unos años habría estado muerto. Yo me pongo del punto de vista si es alguien de mi familia, ¿cachai? Lo que pasa es que eso es que uno... Yo lo entiendo porque no se pone bien egoísta. Yo soy egoísta. Yo resucitaría a la gente que amo. Y me da lo mismo si era su hora o no. Si tengo la opción que me haga el padre... Aunque volviera con problemas, ponte tú, no es igual que como estaba. Es que Salfa te está diciendo que no vuelve con problemas. Claro, se supone que no van a lanzar este proyecto porque, ojo, ellos pidieron el permiso de familiares para resucitar a 20 pacientes. Obviamente no le pueden preguntar a lo exiso, pero sí a ellos que... Viejo, es complicado. O sea, tú voy a dar la firma, por ejemplo, para resucitar, yo qué sé, a un hermano. Claro. Y tú no sabes cuál es el resultado porque van a experimentar mucho ensayo y horror hasta que logren dar con la fórmula perfecta de cómo recuperar a un ser humano completamente. Exactamente. Quizás, fíjate que esto se podría hacer antes en términos de prevención, porque hay otra técnica más para vivir, si no eternamente, muchos años más, que tiene que ver con esta medusa japonesa. Atención. Lo que estamos viendo ahí es una medusa... Tiene cara de medusa japonesa. Que se llama... Bueno, ¿qué es lo que pasa? Supuestamente esta medusa logró vencer el proceso de enfermedad, envejecimiento y la posterior muerte. Cuando esta medusa, que existe en la naturaleza, se ve que está en peligro de extinción, o sea, de que ella va a morir porque fue atacada, porque tiene una enfermedad, lo que hace es como generar como una especie, ¿cómo decirlo?, de reproducción de versiones de bebé de sí misma. Y esta medusa, que iba a morir, crea tres clones de sí misma, bebé. O sea, se divide en tres. Y cuando genéticamente la analizan, dicen, ¡guau!, esta medusa ha hecho tres versiones, copias exactas de sí misma, que vuelven reseteadas físicamente, completas para vivir de nuevo todo un proceso. Pero la madre muere, la que generó muere y siguen las que siguen. Y lo que pasa es que en la altura de lo que estamos ahora, el sistema de reproducción natural encha de las medusas, continúa por un camino y cada una, cuando ve que está en peligro, si es que el tiempo se lo permite, se reproduce en tres versiones de sí misma. O sea, estamos hablando con una medusa inmortal. Bueno, un hombre le sacó la de esta medusa y se la inyectó. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¿Para ver morir a toda la gente que no quiere? ¡Ángela! No sé si por mi, pero a mí por lo menos me gustaría que mis familiares, mis seres queridos vivieran para siempre. Es lo que istí tú antes. Yo, por lo menos, no quiero que mi mamá se muera. Yo sé que es difícil y todo el mundo lo pasa. Pero si yo lo pudiera evitar, intentaría evitarlo también. Parece que depende. Porque de repente te toca vivir una vida que es una rapadera mierda y no la quieres mantener durante tantos, tantos años porque termina siendo un castigo. Si tienes una vida que es llena de amor, que también tiene sus cosas, porque si los tuyos también van a durar contigo, perfecto. Lo que pasa es que una vida extremadamente larga claramente podría pasar de ser bien a mal y mal a bien. Entonces no sabemos. Nadie sabe qué nos depara el futuro y quizás vivir 300 años o 1000 años puede ser excesivamente demasiado. Atención, viva el caso de estos tipos que quieren meter la memoria de una vida en un chip y pasárselo a un robot. Segundo caso, la capacidad de resucitar muertos. El tercer caso de este hombre que es japonés que estudia las medusas, que ha logrado vencer la muerte convirtiéndose en tres clones de sí mismo. Atención con este, que aquí puede que sea la clave más viable para conseguir, si no una vida eterna, al menos una vida muy prolongada en el tiempo. Este es un científico ruso que descubrió una bacteria que vive por sobre los 3 millones de años. El científico ruso se inyectó entonces esta bacteria y podría ser inmortal. Ahora, hay resultados. El hombre no sabe si esta bacteria tiene la capacidad, una vez estando en su cuerpo, de hacer como una especie de receteo constante. Realmente, ¿nosotros por qué morimos? Por simplemente comenzamos a oxidarnos y comenzamos a nivel celular a morir. Y tenemos una fatiga de materiales, nuestros pulmones, nuestros riñones, aparte que los castigamos y los intoxicamos. Nosotros somos los principales encargados de enfermar nuestro cuerpo, que es el que sostiene la vida. La vida sigue siendo un misterio. Pero sabemos si juntando las partes que nos componen, vamos a crear un ser inteligente con vida. Todavía se sigue siendo un misterio, por lo menos de parte de la conciencia. Sin embargo, ¿qué hizo este hombre? Agarró esta bacteria, se la inyectó y esto fue el resultado. Atención. ¡Ay! Me tiene la carita bien estirada el señor. Bueno, ¿por qué? Ustedes han escuchado de ciertos tratamientos estéticos, que es como inyecciones de vitamina C. Que es como, obviamente, sobre plaquetas, ¿cierto? De la misma sangre de uno que la enriquece. Bueno, generalmente, ¿qué es lo que están haciendo estos dos tratamientos que acabo de nombrar? Es que el cuerpo piensa, reconozca que tú estás en un proceso más infantil de crecimiento y que, por lo tanto, tiene toda la disposición a autoregenerarse. Lo que hace este hombre con esta bacteria, que al principio solo colocó estos ratoncitos, es que vivieron el doble de lo que a la que respondía, que estaban tremendamente vitales, muy enérgicos, muy lúcidos, hasta más inteligentes, porque el cerebro estaba bombeando a mil por hora, y él se la acaba de inyectar. Y hoy día ha tenido los mismos efectos beneficiosos que los ratones con los que al principio experimentó, y podría ser, al menos, un paliativo para detener el envejecimiento, para tener una vida más sana. El hombre nunca más se enfermó de nada, y posteriormente podría, quizás, conseguir la vida eterna, ya que entendamos que esta bacteria que él se inyectó lleva viva 3,5 millones de años. ¡Con soledad! Dame dos bacterias. Dame dos bacterias. Tiene que haber estado bien seguro para haberlo probado en su propio cuerpo, porque tener las pruebas de los ratones también, pero hay que estar así completamente muy inyectando esto, y se puede haber muerto también. Ojalá puede tener un efecto... Absolutamente. De hecho, aunque parezca una paradoja, como bien dice Lama, para probar la vida eterna, capaz que pudo haber sido asesinado o suicidado en el intento. Amigos míos, aquí se han planteado muchas dudas existenciales. La tecnología está apuntando. Quiere que el hombre sea inmortal. Ahora, la pregunta. ¿Es lo que queremos? ¿Es lo que necesitamos? ¿Estamos dispuestos a vivir para siempre? Bueno, aunque sea redundante, solo el tiempo lo dirá, compañero.